Hola a todos, mi nombre es Giselle González, gerente general del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Hoy me encuentro en nuestro Salón Meléndez, en la muestra comercial del Congreso de Medicina Interna. Estamos muy felices de contarles que en el 2018 tuvimos la oportunidad de tener este gran evento y hoy, en el 2023, volvemos a recibirlos. Los médicos tendrán la oportunidad de vivir experiencias gastronómicas de nuestro Valle del Cauca, así como vivir nuestra cultura salsera y tener gran contenido científico. En nombre del Centro de Eventos Valle del Pacífico queremos decirles gracias por elegirnos. Nuestro equipo se siente muy feliz de recibirlos y los esperamos pronto en esta, su casa, la casa de los eventos que hacen historia.